¿Qué tal? Me encontré este video aquí en la red, no sé de quién sea es un documento muy importante un video muy importante porque es una prueba más sobre la forma en que está llevando su campaña el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto esto ocurrió el 25 de abril en Villahermosa, Tabasco y pues bueno, ya lo irán viendo ahorita se los voy a poner con el audio completo para que se den cuenta y puedan observar el dispendio enorme de recursos que se está haciendo en la campaña yo me quedo mirando a la gente que sale en el video infinidad de gorras, infinidad de playeras infinidad de recuerdos de regalos, el lunch las tortas, el refresco los autobuses que se emplearon para llevar a la gente combis del servicio público alquiladas y todo eso cuesta para un solo evento cuántos millones de pesos se habrán gastado en un solo evento y nuevamente también los liderillos de las agrupaciones de la colonia los representantes que saben acarrear gente que la tratan como animales porque solamente a los animales se les acarrea y los llevan nuevamente a votar perdón a hacer bola para que voten y conozcan al candidato es muy triste lo que se observa de verdad es muy triste es indignante porque toda esta gente está ahí con algún tipo de esperanza en las falsas promesas de este hijo de su puta madre observen es de verdad angustiante ver las necesidades de las personas gente muy humilde con esa esperanza en el rostro y que vayan ahí como animales no faltan obviamente los liderillos como decía hace un rato que se benefician de esto de alguna manera y me llamó mucho la atención al final la señora que sale prácticamente al final del video porque es la contradicción completa de todo ella misma dice que los llevan cada año cada evento cada elección es esta señora precisamente que les promete les dicen y que ella es campesino y que cuando llegan al puesto por el que andaban peleando se olvidan de ellos y me da mucha tristeza y a la vez mucho coraje porque es que dan ganas de decirle a la señora señora y si usted lo sabe porque sigue yendo es una queja amarga lo que hace la señora está muy enojada incluso hay un momento en el que se le pueden ver hasta ganas de llorar en el rostro del coraje que ella siente pero no le alcanza el entendimiento para lograr discernir este círculo en el que los tienen envueltos rodeados completamente que los hacen regresar al mismo punto con la ilusión con la esperanza no alcanza a entender que si ella corta ese círculo si ella lo rompe en algún momento no asistiendo y no permitiendo que se le siga carreando probablemente las cosas cambien este es el PRI este es el PRI de antaño el de hoy y el de siempre y estos desafortunadamente son mexicanos y estos mexicanos son acarreados como animales para apoyar a un güey que puta ahí se los dejo y los reyes y los reyes ¿cuál es la propuesta de Enrique Peña Nieto que más le llama la atención? este son todas las que tiene él pero es que como ha hecho muchas cosas en México y todo quiere así pues es que traemos un grupo nosotros pero sí y ya es que la verdad eso venimos gracias 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 usted también viene de aquí de la colonia Águila ¿cuál de las propuestas de Enrique Peña Nieto es la que le llamó a usted la atención? pues la verdad hasta ahorita no he visto ninguna de sus propuestas porque apenas estamos empezando a trabajar con él por eso no no, 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 no de ninguna de sus propuestas hasta ahorita ¿cómo los trasladaron para acá? todos los trajeron yo vengo de Cárdenas de Cárdenas ¿quién los trae? la delegada de la petrolera ¿alguna propuesta de Enrique Peña Nieto que le haya llamado la atención en especial? pues la verdad no he escuchado ahorita muy bien la propuesta ¿de qué colonia viene? de Tierra Colorada ¿cuál es la propuesta de Enrique Peña Nieto que más te llama la atención? pues todas la verdad es que todas son muy buenas ¿pero alguna en especial que a ti te beneficie como persona? pues no sé ¿de dónde viene? ¿de aquí? de aquí ok, muchísimas gracias ¿y usted es prista? sí ¿alguna razón especial por la que sea prista? ¿a usted quién la trajo? el delegado ¿el delegado los trajo a ustedes? sí él nos lo dijo ¿ustedes conocen las propuestas del... pues la verdad como no sabemos de qué estamos de qué me está hablando pues en primer lugar apoyamos siempre apoyamos al partido una vez que lleguen al palacio ya lleguen al puesto ya nosotros como campesinos nosotros ya no valemos para nada una vez que lleguen al puesto ahora sí ya damos y dimos el voto ahora sí nos tiran como una basura como que no valemos nada todo el tiempo con engaños que este y que el otro de la mera hora no nos dan nada prometen y nunca nos cumplen en el Cerro Blanco Segunda hay muchas muchas necesidades no nos da nada el gobierno no me parece bien pues que hagan eso porque cerraran las canchas de pronto o toda la deportiva así la gente no puede dejar de hacer deporte nada más porque venga un candidato el candidato que vienes a apoyar no tengo ninguno yo vengo trabajando la propuesta que trae el PRD en la presidencia me parecen muy buenas estoy apoyándolas mejor dicho la propuesta que trae nuestro candidato López Obrador